¿Cómo vamos a tematizar la efectividad de esa decisión que tomó el Parlamento a propósito del desconocimiento que en reiteradas ocasiones hace el Ejecutivo y los demás poderes del Estado al poder legislativo? ¿Con qué fuerza política cuenta la oposición para que en efecto el 10 de enero Maduro no se legitime, no asuma el poder? Bueno, fíjate, evidentemente solos no podemos. Esa es la realidad. Y cuando digo solos no podemos me refiero a varias cosas. Me refiero a que ningún dirigente de la oposición, por importantísimo o importantísima que sea, puede solo. Yo creo que es hora y siempre lo digo. Y de mi parte también insisto permanentemente en ello y quienes me conocen y tú me conoces sabes que es así. Trato de que se aglutinen las fuerzas de la unidad porque basta de mirarse el ombligo y de pretender que uno es más importante que el que está al lado. Aquí todos somos imprescindibles. Solos no podemos implica que el ciudadano también tiene que involucrarse. Que no basta con que nos limitemos a criticar lo que está haciendo el de al lado. Caramba. Por lo menos estamos haciendo algo y nos equivocamos todos los días. Todos los días. Yo cometo errores todos los días de mi vida. Y los voy a seguir cometiendo porque somos humanos. Pero es mejor equivocarse haciendo que equivocarse no haciendo nada. Así de simple. Y luego solos no podemos significa que los venezolanos todos unidos no podemos solos. Necesitamos también a la comunidad internacional. Y por eso el documento hace un par de días. Todo eso junto tiene que producir el cambio de gobierno pronto. Pero hay que actuar. No es que yo digo, no, es que el cambio viene solo por osmosis. Porque lo decreto. Esto no es un asunto de metafísica. Esto es un asunto de acción y nosotros tenemos que actuar. Y a propósito de la unidad opositora, ¿qué tanto se ha avanzado en esa unidad? El exgobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radomsky, calificaba un sector de la oposición como una secta extremista. Y este calificativo lo usó también un nuevo tiempo en una... No, yo no comparto nada de esas expresiones. La verdad. Yo me alejo de cualquier expresión. Venga de donde venga y sea de quien sea, que divida más a la ya maltrecha unidad. A la ya maltrecha posición. Todos juntos a unir. No a seguir dividiendo ni autocalificando. Mira, yo tengo... Mi enemigo, si es que lo puedes llamar enemigo, mi adversario, se viste de rojo, rojito, tiene oprimido y tiene una juanra que se cumple hoy 100 días preso. Ese es el enemigo. No lo tengo al lado, no lo tengo... No, 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 no. El enemigo está enfrente y yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos hacia allá. Y ya basta de estarse insultando y chillando de... No, por Dios. ¿Tú cómo crees que nos ve la gente? O sea, de verdad. Porque es que uno es político pero también es ciudadano. Y en la composición de la asamblea también se ve. Por ejemplo, en la fracción de la causa R ahora se declara independiente de la bancada de la mesa. Y yo voy a seguir trabajando con los hermanos de la causa R y con los de la 16 de julio y con los que me lo pidan. Porque aquí todos tenemos que unir. Ya basta. Ese no es el mensaje que nosotros le podemos mandar a Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!